Una blanda cama, un tapete que se arrugó de frío, un teléfono mude que no oye lo que te digo, un dolor tan frágil como el vidrio, un corazón de esponja que absorbió sus prejuicios y un espacio tan grande porque la sala ya no estaba y el comedor se había perdido, un cactus con dedos de erizo tocó tus manos blancas y abonó tus libros, todo eso dejaste y aún más en el olvido, un cuerpo marcado por el ejercicio, unas piernas que abren cuando se les pide abrigo y unas ganas que llenaban todos los momentos, una mirada quieta y unos labios de beso mordisco, la seguridad de mis manos, el candado de mis brazos y la prisión de mi pecho tibio.